Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Naturalin. Este día les vamos a enseñar un remedio casero para eliminar y para alejar este tipo de problemitas. Miren, este es un arbolito de mandarino que pues ya tiene como unas tres semanas. Ya está algo crecidito, tengo otro también. Pero miren este pequeño detalle que tenemos aquí. Aquí, estos animalitos son pero peligrosísimos, estos gusanitos. Se comen las plantas, miren como tiene ya la hoja. Si se descuidan unos dos o tres días, se comen toda la plantita. Y aquí anda la gatichica que se las presento. Le gustan las plantitas. Se llama Catalina. Sí, Catalina, la gatichica. Entonces, este día les vamos a enseñar a hacer este remedio. Vamos a hacer un preparado que lleva bicarbonato y harina. Es fácil de hacer y es precisamente para eliminar este tipo de problemas que son las orugas o insectos que estén afectando tus plantas. Incluso en este momento vamos a sembrar el romero. Y de una vez vamos a estar, le vamos a aplicar este preparado. Ella quiere salir en el video. Bueno, acá ya tenía lista la harina y el bicarbonato. Solo le agregué un poco más de bicarbonato. Tienen que agregarle en partes iguales, tanto la harina como el bicarbonato. Después simplemente pues lo revuelven. Es una gatita muy curiosa. Para que se unan pues los dos. Tiene que ser por partes iguales. No es mucho lo que utilizamos. Ustedes pueden ver ahí que, o sea, depende todo lo que van a... Si tienen demasiadas plantitas, un huerto ya súper grande, sí ya tendrían que usar un poquito más. Pero con esto es suficiente. Ese es el que estamos utilizando nosotros. Puede ser... No sé, algo curioso. No sé por qué le gusta el olor al hogato. Ajá. Le gusta el olor al bicarbonato. Le vamos a aplicar... Bueno, como les comentaba, le vamos a estar aplicando a romero porque lo vamos a sembrar y no queremos que la plaga que ya hay que se le pase a romero. Entonces... Pero primero vamos a empezar aplicándole... Tenemos que quitar ese pequeño amigo, así que... Lo vamos a hacer. Lo hacemos de esta forma. Generalmente aparece en la parte de atrás de las hojitas, pero como pueden ver, pues... La oruga no... La vamos a quitar porque si no... Tienen que tener cuidado porque... Sí, porque esto quema. Así que... Y es más, yo creo que ya está muerta, fíjate. No, sí se está moviendo. Este... Este preparado ustedes lo pueden hacer de dos a tres días si no... Está lloviendo, ¿verdad? Caso contrario, que no esté lloviendo, pues dura más tiempo. En cada una de las hojitas tienen que tratar de aplicarse para eliminar el problema de raíz. Así de esta manera. Esto no le va a hacer ningún daño a su plantita. Al contrario. Va a hacer que las orugas se alejen porque no les va a gustar el olor del bicarbonato con la harina. Más adelante también les vamos a mostrar cómo se hacen insecticidas. Natural. Pero eso va a ser en otro video. Ya ven, el gusonito se está alejando. Se cayó en realidad. El problema con estas orugas es que se van comiendo tus plantas. Aquí incluso lo pueden ver. Por ejemplo, esta hojita, esta hojita, esta hojita ya pues la había empezado a comer, igual esta de acá arriba. Entonces ese es más que todo el problema. Y el insecticida que les vamos a enseñar a hacer más adelante. Ese es más que todo para alejar moscas y otro tipo de insectos también. Esto lo pueden estar aplicando tres días seguidos. Es recomendable en tres días para que así desaparezcan las que ya están y pues aleje a los posibles predadores de las plantitas. Ya ven que hasta las plantitas tienen su propio enemigo. O no digamos enemigo, pero... Tienes que estarlas cuidando. Tienes que estar pendiente de que solo nos descuidamos unos días y pues ya tenía esa oruga. Por eso es muy importante que estén pendientes. Pero de igual manera es importante. Por eso les estamos mostrando en este video para que ustedes sepan cómo cuidar a su bebé. Ahora vamos a repetir el mismo proceso con el romero. Poco a poco. Esta como la hojita es más cómoda. Delicada. Ese se le pone menos. A mí me encanta el romero. Me encanta cómo huele. El romero lo pueden utilizar en las comidas también. Espérame, solo les quiero enseñar algo. Allí va el gusanito, miren. Lo voy a retirar y lo voy a meter en un bote aparte. Híjole, pero... Porque estos animalitos sí pican. Más bien, queman. Ya con esto el romero ya va a estar protegido. Vamos a hacer también el mismo proceso con otras plantitas que tenemos. Tenemos una ruda también que está súper grande ya. Esa está más alta que yo. Así que... Porque ella también pues... Le está afectando eso. Al orégano también han picado algunas hojas del orégano. Sí. Así que ahí está chicos. Este es el remedio o preparado que les teníamos listo para este día. Es fácil de conseguir lo que vas a necesitar. No es caro. Y ahí está Catalina jugando. A la niñita le gusta jugar con esa chiburita. Así que ya saben. Si les gustó el video, suscríbanse. Denle like por favor. Compártanlo. Y... Con su familia, con sus amigos, con personas que ustedes pues sepan que aman las plantas o que les puede interesar este tipo de tema. Sí, porque la verdad que esto les va a servir muchísimo. Aquí va a ir en este cumbito o no sé cómo le llaman ustedes en sus países. Ahí metimos el gusanito. Y pues vamos a seguir haciendo lo mismo en las otras plantas. Revisándola, sacando los pulgones o gusanitos así que se están comiendo las hojas. Y aplicándoles este preparado. Esperamos que les haya gustado muchísimo este video. Por favor se lo repito. Compártanlo. Denle un mega like. Y síganlo. Sigan viendo nuestros videos, perdón. Ah, algo. Un detalle muy importante. Como les comentábamos que vamos a sembrar el romero. Entonces es importante que lo siembren en una tierra que ya esté preparada. Que ya esté lista. Que pues... Que hayan utilizado composta. Como les mencionábamos en el video anterior que preparamos el jugo natural. Pues pueden utilizar cascarones de huevo. O también pueden utilizar, pues, cáscaras de fruta. Sí. Y así de esa manera lo hacen. Preparan la tierra. Ya tienen los nutrientes necesarios. Y así de esa manera ya pueden sembrar sus plantitas. Sí. En otro video les vamos a estar enseñando más tips para cuidar sus plantitas. Esperamos que les haya gustado este video. Y... Eso sería todo. Hasta el próximo video. Cuídense. Que estén bien. Y sigan utilizando cosas naturales. Para sus plantas y para ustedes mismos. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video.